Ahora vamos a tomar el otro metro que va para Bilder. Bueno, señores, llegamos al centro de Montreal. Miren cómo está todo. Todo está en reparación. Medill College, la calle Medill. Entonces, ahí sí, parado. La calle Mesonev. Bonito todo. Confrí a Jocheniken, patrocinadora del Grand Prix. Confrí a Jocheniken. Confrí a Jocheniken. En el centro del Grand Prix. Deja. Confrí a Jocheniken. un alfa romeo It's hard to say here Well, it's an exhibition of cars that there is here The people walking with their cars Come, come Here, people walking with their Porsche, their Alfa Romeo Come here This one This one This one Well, the people are crazy This one 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 Look at Red Bull This one This one This one This one This one Hey, ma'am. Formula 1 That was two years for the pandemic That wasn't going to happen But this year This year was a success And they're still in the race They don't know who is going to win ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 1 a 1 ¡Halo! Señores, aquí no cabe un alma, como dice El evento más grande que tiene Montreal Grand Prix de Montreal Señores, y esta es la policía de Montreal que está cuidando a las personas Aquí en el festival de Grand Prix de Montreal . Esta es mi nombre también . . . . Y nosotros nos vamos en el metro No vinimos en carro porque aquí no hay parque Ya pueden ver Cómo está el centro de Montreal El downtown La policía cómo está cuidando a la gente Y vamos a coger el metro El metro PIL Bueno, ya nos vamos para la casa Satisfecho con este viaje La station McGill ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!